En este vídeo vamos a ver la técnica maestra de Magnus Carlsen y la ventaja de conquistar espacio en el final. Pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. Antes de empezar me gustaría pedirte que si todavía no me sigues o estás suscrito que lo hagas porque así podría avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Si estás viendo esto desde el canal de youtube dale a suscribirte, activa la campanita y las notificaciones y si estás viendo esto desde facebook lo mismo dale al botón seguir y activa las notificaciones para que te avise cada vez que suba un vídeo nuevo y si estás en twitter o en instagram dale también a seguir porque así podría avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y estarás al tanto de las novedades y ahora sí empezamos. La posición está aproximadamente equilibrada sin embargo la situación de los peones no es simétrica sino que las blancas tienen una mayoría de cuatro peones contra tres en el flanco de rey mientras que las negras tienen tres peones contra dos en el flanco de dama. Por tanto el mejor plan para las blancas consiste en avanzar con sus peones en el flanco de rey para hacer valer así su mayoría de peones en esta zona para intentar crear un peón pasado antes de que las negras les dé tiempo de avanzar con sus peones en el flanco de dama ya que ellas que disfrutan de mayoría de peones en este otro flanco podrían crear un peón pasado en esta zona. Por eso ahora las blancas hicieron la jugada caballo de 4 centralizando su caballo y librando el paso para poder avanzar con su peón a f4 y comenzar así a avanzar con su mayoría de peones en el flanco de rey. Al mismo tiempo las blancas están amenazando captura en c6 lo que dejaría los peones negros muy débiles en el flanco de dama. La partida siguió con cabe por d4 eliminando al caballo blanco y después de torre por d4 ahora las negras hicieron la jugada al fil e6 completando el desarrollo de sus piezas menores y comunicando las torres y el plan de las negras es colocar una torre en la columna abierta para oponerse así a la acción de la torre blanca. Ahora las blancas se enrocaron para así poder poner en juego su torre de rey y doblar las torres en la columna abierta. Las negras contestaron con torre f d8 activando su torre de rey y ocupando la columna abierta para oponerse así a la acción de la torre blanca. Las blancas contestaron con torre f d1 definiendo su torre y las blancas extremazando el capturón d8 que ganaría. Así que las negras contestaron con torre por d4 cambiando un par de torres para así aliviar la presión. La partida siguió con torre por d4 y ahora las negras hicieron la jugada a rey f6 activando su rey con idea de acercarla hacia el centro ya que en el final es muy importante la actividad del rey. Si el rey negro llegase hacia la acción de 5 atacaría al mismo tiempo a la torre blanca. Las blancas contestaron con f4 comenzando a avanzar con su mayoría de peones en el flanco de rey y tomando control sobre la acción de 5 para evitar así que el rey negro siga avanzando. Las negras contestaron con rey e7 tomando control sobre la casilla d8 para así poder continuar con torre d8 y oponerse a la acción de la torre blanca y así aliviar la presión. Las blancas contestaron con rey f2 activando su rey con idea de acercarlo hacia el centro y las negras contestaron con torre d8 para así cambiar las torres y simplificar la posición para facilitar la defensa. Las blancas contestaron con rey e3 centralizando su rey y defendiendo su torre y después de torre por d4 rey por d4 la posición se ha simplificado mucho pero ahora el rey blanco está muy bien centralizado y las blancas han ganado espacio en el flanco de rey avanzando con sus peones. Las negras contestaron con f6 tomando control sobre la casilla de 5 para evitar así que el rey blanco siga avanzando y el plan de las negras es colocar sus peones en casillas de color negro para que así el alfil contrario que se mueve por casillas de color blanco no los pueda atacar. Esta es una técnica muy típica en los finales y de esta manera el alfil contrario no podrá atacar los peones. Ahora las blancas hicieron la jugada h4 continuando con el avance de sus peones en el flanco de rey y las blancas también quieren colocar sus peones en casillas de color negro para que así el alfil adversario que se mueve por casillas de color blanco no los pueda atacar. Las negras contestaron con kbd7 intentando buscar mejores casillas para su caballo ya que estaba completamente inactivo en la casilla b6 puesto que tenía sus movimientos limitados por las piezas blancas. Al mismo tiempo las negras quieren avanzar con c5 para expulsar al rey blanco y hacerlo retroceder y de esta manera las negras podrían comenzar a avanzar con su mayoría de peones en el flanco de dama. Pero las blancas contestaron con b4 y tomando control sobre la casilla c5 para evitar así la amenaza de las negras. Las negras no podrán avanzar con sus peones y las blancas controlan perfectamente cualquier posible contrajuego de las negras en este flanco. Ahora las negras hicieron la jugada h6 colocando otro peón en una casilla de color negro y el plan de las negras es avanzar con g5 para colocar así todos sus peones del flanco de rey en casillas de color negro y que el alfil blanco no los pueda atacar. Las blancas contestaron con a4 continuando con el avance de sus peones en el flanco de dama y el plan de las blancas es seguir con a5 para fijar así los peones negros en esta zona y que no pueden avanzar y de esta manera las blancas colocarán sus peones en casillas de color negro mientras que fijarán los peones negros en casillas de color blanco y de esta manera podrán ser atacados en el futuro por el alfil blanco. Ahora no sería posible continuar con a5 porque las blancas seguirían simplemente con b por a5 capturando el peón negro y las blancas tendrían una clara ventaja. En la partida después de la jugada a4 las negras contestaron con g5 avanzando en el flanco de rey y colocando sus peones en casillas de color negro y amenazando capturar un peón blanco. Las blancas contestaron con g3 para defender sus peones y al mismo tiempo colocar otro peón en casilla de color negro para que el alfil contrario no los pueda atacar. Sierra las negras hicieron la jugada c6 para intentar limitar los movimientos del caballo blanco las blancas podrían continuar por ejemplo con h por g5 con idea de dejar a las negras con un peón aislado en el flanco de rey. Después de h por g5 las blancas seguirían con f por g5 y después de f por g5 las negras se han quedado con un peón aislado en la casilla g5 que podrá ser atacado por las piezas blancas. Las blancas pueden continuar por ejemplo con a5 ganando espacio en el flanco de dama y tomando control sobre las casillas negras para fijar así los peones negros en casillas de color blanco y que no puedan avanzar. Las blancas podrán continuar con e5 para avanzar con su peón y limitar los movimientos de las piezas contrarias y al mismo tiempo despejar la casilla e4 para su caballo que podrá ir a capturar el peón de g5. Y ahora no sería posible continuar con rey f6 intentando tomar control sobre la casilla de 5 porque las blancas seguirán igualmente con e5 avanzando con su peón y dando jaca al rey negro. Y no sería posible continuar con caballo por e5 capturando el peón blanco porque las blancas seguirían con caballo e4 dando jaca al rey negro y el rey negro no se puede alejar porque entonces su caballo se perdería. Así que ahora sería única rey f5 para mantener su caballo defendido pero las blancas seguirían con caballo d6 dando jaca al rey negro y después de rey f6 para mantener su caballo defendido y evitar perderlo las blancas seguirían con caballo de 8 dando jaca al rey negro. Las negras tendrían que continuar con rey f5 para así mantener su caballo defendido y evitar que el rey blanco lo pueda capturar. Pero las blancas seguirían con caballo g7 dando jaca al rey negro y atacando el alfil contrario. Y después de rey f6 las blancas seguirían con caballo h5 dando jaca al rey negro y después de rey f5 ahora las blancas continuarían con g4 dando jaca al rey negro y el rey negro ya no puede mantenerse defendiendo su caballo y las blancas van a ganar. Ya que después de rey g6 las blancas seguirían con rey por e5 y ganarían. Y después de la jugada g4 jaque no sería posible continuar con caballo g4 porque las blancas seguirían con alfil d3 jaque mate. En la partida después de la jugada g3 las negras contestarán con g por f4 cambiando un par de peones para así simplificar la posición. La partida siguió con g por f4 y las negras han colocado sus peones del flanco de rey en casillas de color negro y no podrán ser atacados por el alfil blanco. Pero su posición ha quedado llena de agujeros y las blancas podrán invadir en el campo enemigo para ir a capturar los peones negros. Ahora las negras hicieron la jugada caballo b8 intentando reactivar su caballo por la casilla c6 para así intentar obtener contrajuego. Pero las blancas contestaron con g5 centralizando su caballo y dando jaque al rey negro y atacando al peón de c7 y también al peón de f6. Así que las negras contestaron con alfil por d5 eliminando al caballo blanco ya que esta jugada era obligada para no perder material. Pero ahora las blancas hicieron la jugada e por d5 recapturando con el peón para así controlar la casilla c6 y evitar que el caballo negro se active por esta casilla. Así que el caballo negro no puede activarse y el rey blanco podrá invadir en el flanco de rey para ir a capturar los peones negros en esta zona. Las blancas tienen una clara ventaja. Ahora las negras hicieron la jugada b6 con idea de continuar con a5 para colocar así sus peones del flanco de dama en casillas de color negro y que el alfil blanco no los pueda atacar. Las blancas contestarán con h5 ganando espacio en el flanco de rey y esta jugada parece contradictoria ya que las blancas colocan un peón en una casilla del mismo color que su alfil con lo que le estorbarán sus movimientos. Pero la idea de las blancas es ganar espacio en el flanco de rey y luego invadir con su rey por esta zona para ir a capturar el peón de h6 y finalmente coronar su peón. Las negras contestarán con a5 colocando su peón en casilla de color negro para así poder mover su caballo y no perder el peón de a6. Las negras están amazando captura en b4 así que las blancas contestarán con b por a5 y después de b por a5 todos los peones negros han quedado aislados y las blancas podrán invadir por los huecos en el campo enemigo. Ahora la jugada más fuerte para las blancas era continuar con alfil b5 para limitar así los movimientos del caballo negro y que no pueda activarse. Las blancas dominan completamente el tablero y ganarían sin problemas. Por ejemplo no sería posible continuar con caballo d7 intentando reactivar el caballo porque las blancas seguirían con alfil por d7 eliminando al caballo negro y llegando a un final de peones ganado. Después de rey por d7 las blancas seguirían con rey c5 avanzando con su rey y las blancas ganarían el final de peones. Por ejemplo en caso de f5 las blancas seguirían con rey b5 para ir a capturar el peón de a5 y las negras están completamente indefensas. Ya que después de rey d6 para capturar el peón de d5 las blancas seguirían con rey por a5 y después de rey por d5 las blancas seguirían con rey b5 y el peón blanco llega antes a coronar y las blancas van a ganar porque además corona con jaque con lo que las blancas ganarán un tiempo y llegarán a impedir que el peón negro pueda coronar. Por ejemplo después de c5 para intentar contraatacar y coronar su peón las blancas seguirían con a5 y las blancas van a coronar en tres jugadas y además van a dar jaque al rey negro con lo que ganarán un tiempo y no dejarán que el peón negro pueda coronar. Después de c4 la partida seguiría a6 c3 a7 c2 y ahora las blancas avanzan su peón coronando dama y dando jaque al rey negro con lo que las negras no tienen tiempo de coronar su peón. Después de por ejemplo rey d4 las blancas pueden continuar con dama a3 cortándole el paso al rey negro para que no pueda acercarse a defender su peón y al mismo tiempo tomando control sobre la casi c1 para que el peón negro no pueda coronar y las blancas ganarían fácilmente. En la partida sin embargo después de la jugada b por a5 las blancas contestarán con rey c5 activando su rey y si ahora las negras intentan caballo d7 para activar su caballo las blancas seguirían con rey c6 y están amenazando a captar el peón de c7. Después de rey d8 para defender el peón las blancas seguirían con rey b5 y están amenazando a captar el peón de a5 y las negras no lo pueden defender y después de caballo b6 para contraatacar contra el peón de d5 las blancas seguirían con alfil f3 para defender su peón y luego las blancas van a capturar el peón de a5 y ganarían el final sin problemas. En la partida después de la jugada rey c5 las negras contestaron con f5 pero ahora las blancas hicieron la jugada alfil b5 limitando los movimientos del caballo negro para que no pueda activarse. Las blancas tienen la partida ganada. Ahora las negras hicieron la jugada rey d8 intentando mantenerse a la espera pero las blancas contestaron con rey d4 y las negras finalmente abandonaron ya que el rey blanco va a ir a capturar el peón de f5 y las negras están completamente indefensas así que las blancas ganarían. Un final realmente instructivo. Espero que hayas aprendido todas estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. ¡Vamos por ver! Gracias por ver el video.